lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para oídos de julio cuarto libro de los salmos capítulo 103 alabanza por las bendiciones de dios bendice alma mía jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia sus caminos notificó a moisés y a los hijos de israel sus obras misericordioso y clemente es jehová lento para la ira y grande misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el padre se compadece de los hijos se compadece jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más más la misericordia de jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos bendecida jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto bendecida jehová vosotros todos sus ejércitos ministros suyos que hacéis su voluntad bendecida jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío bendice alma mía jehová salmo 104 dios cuida de su creación bendice alma mía jehová jehová dios mío mucho te has engrandecido te has vestido de gloria y de magnificencia el que se cubre de luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina que establece sus aposentos entre las aguas el que pone las nubes por su carroza el que anda sobre las alas del viento el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros el fundo la tierra sobre sus cimientos no será jamás removida con el abismo como con vestido la cubriste sobre los montes estaban las aguas a tu reprensión huyeron al sonido de tu trueno se apresuraron subieron los montes descendieron los valles al lugar que tú les fundaste les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra tú eres el que envía las fuentes por los arroyos van entre los montes van de beber a todas las bestias del campo mitigan su sed los asnos monteses a sus orillas habitan las aves de los cielos cantan entre las ramas él riega los montes desde sus aposentos del fruto de sus obras es hacia la tierra él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre se llenan de sabía los árboles de jehová los cedros del líbano que él plantó allí aridan las aves en las hallas hace su casa la cigüeña los montes altos para las cabras monteses las peñas madrigueras para los conejos hizo la luna para los tiempos el sol conoce su ocaso pones las tinieblas y es la noche en ella corretean todas las bestias de la selva los leoncillos rujen tras la presa y para buscar de dios su comida sale el sol se recogen y se echan en sus cuevas sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde cuán innumerables son tus obras o jehová hiciste todas ellas con sabiduría la tierra está llena de tus beneficios de allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables seres pequeños y grandes allí andan las naves allí está el eviadán que hiciste para que jugase en él todos ellos esperan en ti para que les dé su comida su tiempo les das recogen abres tu mano se asacien de bien escondes tu rostro se turban les quitas el hálito dejan de ser y vuelven al polvo envías tu espíritu son creados y renuevas la faz de la tierra sea la gloria de jehová para siempre alégrese jehová en sus obras él mira la tierra y ella tiembla toca los montes y humean a jehová cantaré en mi vida a mi dios cantaré salmos mientras viva dulce será mi meditación en él yo me regocijaré en jehová sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser bendice alma mía jehová aleluya salmo capítulo 105 maravillas de jehová a favor de israel alabada jehová invocade su nombre dad a conocer sus obras en los pueblos cantadle cantadle salmos hablad de todas sus maravillas gloriaos en su santo nombre alegres el corazón de los que buscan a jehová buscada jehová y su poder buscada siempre su rostro acordaos de las maravillas que él ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca o vosotros descendencia de abraham su siervo hijos de jacob sus escogidos él es jehová nuestro dios en toda la tierra están sus juicios se acordó para siempre de su pacto de la palabra que mandó para mil generaciones la cual concertó con abraham y de su juramento a isaac la estableció jacob por decreto a israel por pacto sempiterno diciendo a ti te daré la tierra de canaán como porción de vuestra heredad cuando ellos eran pocos en número y foraceros en ella y andaban de nación en nación de un reino a otro pueblo no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes no tocáis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan envió un varón delante de ellos a jose que fue vendido por siervo afligieron sus pies con grillos en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de jehová le probó envió el rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría después entró israel en egipto y jacob moró en la tierra de cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo para que contra sus siervos pensasen mal envió a su siervo moisés y harón al cual escogió puso en ello las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de cam envió tinieblas que lo oscurecieron todo no fueron rebeldes a su palabra volvió sus aguas en sangre y mató sus peces su tierra produjo ranas hasta las cámaras de sus reyes habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos les dio granizo por lluvia y llama de fuego en su tierra destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra y dio de muerte a todos los primogénitos en su tierra las primicias de toda su fuerza lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche pidieron e hizo venir codornices y los hació del pan del cielo abrió la peña y fluyeron aguas corrieron por los sequedales como un río porque se acordó de su santa palabra dada abram su siervo sacó a su pueblo con gozo con júbilo a sus escogidos les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes aleluya